Hola, mi nombre es Ingrid Jaña, soy matrón ecografista del CEFAM y actualmente soy la encargada del Comité de Lactancia Materna del CEFAM San Vicente. Hoy les vamos a hablar de las características de la lactancia. Ustedes sabían que tiene dos características muy importantes, es exclusiva y es a libre demanda. Es exclusiva hasta los seis meses y de manera complementaria hasta los dos años de vida. La libre demanda implica alimentar al bebé cada vez que muestre signos de hambre, sin horarios. Es por eso la importancia de reconocer los signos del bebé. El llanto vendría ya siendo un signo tardío de hambre. Es por esto que no existen tiempos para amamantar. La producción de leche se va a regular de acuerdo a las mamadas que el bebé tenga. Mínimo se deben realizar ocho al día para mantener la producción. El amamantar a libre demanda permite que la producción de leche se ajuste a la demanda del niño, mantiene el tamaño gástrico previniendo la obesidad, mantiene al niño tranquilo, hay mayor satisfacción de la madre ya que el niño está tranquilo y aumenta la probabilidad de una lactancia exitosa y sin dificultades.